No haya vencedores ni perdedores. Honduras para muchas cosas necesita acuerdos, necesita negociaciones sin vencedores. Yo creo que esta situación se ha convertido en un forcejeo torpe, tonto, donde se están imponiendo los intereses de los egos de los líderes políticos ante la conveniencia nacional. Es irrelevante si los funcionarios consejeros se nombran antes de la ley o después de la ley. Todo el mundo conoce los requisitos que se van a imponer naturalmente para ser consejero electoral. Y recordemos que los actuales, los que ya vacaron en el cargo, fueron electos cinco meses antes de que terminara su periodo. Entonces, lo que está pasando es un aviso, es una especie de luz amarilla de lo que puede pasar en un proceso electoral que va a ser sumamente caliente si no generamos mecanismos de distensión que solo pueden pasar mediante acuerdos sensatos, inteligentes y tal vez hasta patrióticos. ¿Y qué reformas se podrían aprobar para el beneficio a futuras elecciones eleccionarias? Mire, no van a haber reformas sustanciales, no va a haber segunda vuelta, la ciudadanización de las mesas va a ser muy relativa. Entonces, vamos a ir a un proceso electoral más o menos como los hemos tenido, con realidades muy claras. Las elecciones no se ganan en el tribunal ni en el consejo electoral. Cuando a la gente le gusta un candidato no hay manera de pararlo. Y también lo que tiene que procurarse es que los resultados se den rápida y fluidamente y que sean confiables. Y manejar las campañas en función de que esto sea un poquito barato. Una democracia cara no le sirve a nadie. Y un exceso de democracia es el mayor peligro para la democracia. No deben haber tantos partidos políticos que no tienen ningún tipo de masa crítica y que sin embargo se benefician del dinero de la deuda política porque en Honduras tener partidos se convirtió en una forma de ganarse la vida. Yo creo que ese nombre de la insurrección ya perdió sentido. Yo creo que ahí lo que hay es un pobre espectáculo, hay un relajo, hay una especie de pleito de verdulera de mercado de muy mal gusto que afea la imagen del Congreso. Los diputados son honorables por definición y realmente nos hacen dudar mucho del modelo democrático cuando vemos diputados sentados en el podio, otros dándole con una faja a su compañero fumigándolo con un extintor. Esto es vergonzoso. ¿Usted cree que esta especie de show, como usted lo menciona, es acordado con lo que ya se ha señalado que los tres partidos políticos han negociado estos puestos de los representantes para los órganos electorales? Mire, hay que ser despiadadamente tonto para tener estos acuerdos si existieran. Esto es producto de la tensión, de la crispación, del malestar que se da en la sociedad hondureña que no logra superar todavía el mal sabor, el trauma de las recién pasadas elecciones. Lo que pasa es que usted se puede entender con gente mala, pero con gente tonta no. Y en este caso, algunos líderes políticos se están portando como tontos. El país no gana nada con este tipo de situaciones. La clase política no se prestigia con este tipo de situaciones. La democracia no mejora, la gente le pierde la fe. Y lo más grave, les está perdiendo el respeto a los políticos. No es motivo de orgullo hacer las cosas que se están viendo en el Congreso. Eso nunca se había visto. Y empieza a deteriorarse la imagen del modelo parlamentario cuando en algún momento entró la policía militar y sacó a los diputados de libre empujones y utilizando gas lacrimógeno. Y eso no lo hemos superado. Entonces, si no cuidan su imagen los propios diputados, ¿quién los va a respetar? Para fortalecer el sistema necesitamos buenos diputados, buenos parlamentarios y que hayan acuerdos sin vencedores. Es decir, ¿cuál es el problema de elegir esos funcionarios que pasado una semana ya nadie se va a acordar de quiénes son? Las elecciones no se van a ganar en el tribunal, se van a ganar en las mesas. Y hay que enfatizar el trabajo de las mesas. Hay que considerar la posibilidad de que estudiantes universitarios pudieran manejar las mesas, por ejemplo, como parte de su trabajo social. Pero aquí todo el mundo quiere manipular y quiere pensar en el fraude como la vía rápida de ganar las elecciones. Y por eso estamos al borde del abismo. Honduras no puede seguir como está.